El vicepresidente de la región occidente del PCV, Francisco Arias Cárdenas, reafirmó que el Zulia es un estado revolucionario. Estas declaraciones las ofreció durante la celebración de los 20 años del 4 de febrero. La actividad contó con un foro denominado de la crisis del punto fijismo a la rebelión del 4F, realizado en el Teatro Varal de Maracaibo. Allí Arias Cárdenas puntualizó que esta fecha histórica demuestra la valentía de los venezolanos. El 4 de febrero significa una voz, una expresión de la Fuerza Armada contundente y de la juventud rebelde del país, de gente progresista del país, integrada con la Fuerza Armada contundente. Arias Cárdenas informó que los actos de celebración continuarán este miércoles 1 de febrero en el Estadio Luis Aparicio, donde se presentarán numerosas agrupaciones musicales.